¿Quieres aprender a diseñar estrategia digital? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame, no te lo puedes perder. Emprendedores en el mundo digital 531. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing y todo lo que necesitamos para cuando un emprendedor tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de mucha validación, estrategia, implementación de esta estrategia, alianzas, inversión, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible. En el tiempo ya saben de esto se trata. Este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos los emprendedores, ¿no es cierto? Y pues hoy estamos en un día súper especial, porque hoy arrancamos el primer workshop gratuito para poder diseñar tu estrategia de marketing digital. Estamos lunes, lunes 5 de octubre del 2020. Genial, ya tenemos a nuestra invitada esperándonos. Se recordarán, ella es Katherine Aguirre, esta emprendedora que está en sus primeros pasos para ser coach ontológico, ¿no es cierto? Y que pues nosotros le vamos a ayudar a diseñar su estrategia de negocios y de marketing digital. Cómo potenciar su negocio primeramente y luego cómo enfocarlo en el mundo digital. Esto vamos a hacer durante ocho sesiones, así que no se la pueden perder. Vamos a revisar junto con ella el material, qué herramientas gratuitas vamos a ocupar, cómo vamos a ir llenando ciertas plantillas que le van a ir guiando para que al final ella pueda tener un documento donde está diseñada su estrategia y ponerla luego en acción, ¿no es cierto? Así que no se la pueden perder. Hoy arrancamos con la fase del análisis del mercado. La primera fase es la de análisis y recordar que todo esto estamos aplicando la metodología ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Así que pues bueno, todos lo pueden hacer junto con nosotros. Este no es más de que también lo vayan siguiendo y hagan, me sería muy feliz que ustedes vayan haciendo su estrategia junto con nosotros. Por eso el nuevo segmento del podcast hoy, Estrategia en Tiempo Real, donde todas las personas que nos sigan pueden ir armando su estrategia y nos pueden ir etiquetando con los hashtags, yo creo mi estrategia y el hashtag, mi estrategia en tiempo real. Para aquellas personas que todavía aún no se suscriben, lo pueden hacer dentro de, pueden poner katiaman.com slash estrategia y ahí van a poder suscribirse para que les llegue por correo todos los enlaces de estos ocho episodios que arrancamos hoy, estas dos semanas y media que nos vienen, lunes, miércoles y viernes, para hacer realidad tu estrategia digital. Y pues bueno, empezamos. Y bueno, en todo caso, lo prometí desde deuda. Recordarán que hace un par de semanas atrás cumplíamos el episodio 500 y teníamos a nuestra invitada nuevamente que está aquí, esta emprendedora, que aceptó el reto de hacer con nosotros el diseño de su estrategia de negocios y de marketing digital personalizada a su negocio, a su situación actual, ¿no es cierto? Entonces, vamos a entrar en materia y claro, darle la bienvenida a mi querida Katy. ¿Cómo estás? Qué gusto, saludarte. Muchas gracias, Katy. Pues muy, muy bien y muy emocionada por empezar este nuevo reto contigo. Así que nada, con muchísimos ánimos. Perfecto, así que bueno, en honor al tiempo, vamos a entrar ya en materia. Hoy vamos a revisar una de las primeras, bueno, como le había comentado a Katy, este servicio consta de muchas más sesiones, en realidad son 15 sesiones para empresas, incluso puede dilatarse más para empresas grandes y apymes que vienen consolidadas, ¿no es cierto? Y que quieren replantear o rediseñar su estrategia de negocios y de marketing digital. Que eso es muy válido y de hecho post-COVID muchas empresas han tenido que replantearse muchas cosas. Ahora hemos bajado a 8 sesiones, es decir, vamos a hacer a lo largo de cada lunes de aquí en adelante, nuevamente encontrarnos con Katy para revisar, vamos a ahora ver, justo el análisis de mercado. Vamos a mandar unas tareitas, justamente era parte del compromiso que ella aceptara de ir trabajando junto con nosotros para que ella al final tenga este diseño, ¿no? Entonces, de forma general, estas 8 sesiones les voy a compartir ya en pantalla qué es lo que vamos a ir trabajando para que vayamos teniendo un criterio de qué es lo que vamos a ir avanzando en estas 8 jornadas, ¿sí? Entonces, bueno, Katy, ¿me confirma si puedes ver mi pantalla? Sí, está perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, aquí está. Está el diseño de esta estrategia, ¿no es cierto? Es enfocado a, y quiero que por favor en este momento, mi querida Katy, me digas cómo le vamos a llamar a tu proyecto. Pues, a mí me parece bien, pues servicios de coaching para el bienestar y la salud. Servicios de coaching y, ¿qué manera que me dijiste? Para el bienestar y la salud. Ok. Perfecto, listo. Así se va a llamar el proyecto. Y este proyecto va a tener estas fases. Hoy empezamos, ¿no es cierto?, este 21 de septiembre del 2020, ¿no es cierto? Y aquí iremos ampliando por cada fecha. Esto está planteado ahora en, miento, es en este de aquí, en el de las 8 sesiones, ¿sí? Entonces, vamos a copiar esto nuevamente. A ver, y la vamos a poner acá. Si esta es la corta que les decía, esta de acá, pues son más sesiones, 13, 15, hasta muchísimo, muchísimo más, ¿no? Entonces, empezamos hoy. Y hoy, como está aquí escrito, vaya, 20, perfecto. Arrancamos hoy, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre, o investigar el análisis del mercado. Y entonces, dentro de esto vamos a llenar una plantilla, que es justamente esta de acá. No, aquí están las actividades que vamos a revisar después. Perfecto. El análisis del mercado, ¿qué consiste? Es entender en el mercado este nuevo proyecto, a ver si hay tendencias. Y vamos a ir contestando estas preguntas cuando, al final, hagamos los diferentes, qué digamos, las diferentes herramientas que vamos a utilizar para entender cómo está el mercado. Si es un mercado verde, si está en auge, si está en declive. Hay demanda de cuánto estamos hablando. Vamos a cuantificar. Y esto es maravilloso. Vamos a ver algunas herramientas que vamos a utilizar para ello, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esto vamos, pues, a analizar. Análisis de mercado, como decía, ¿hay demanda? ¿Demanda activa? ¿Qué es esto de la demanda activa? ¿Qué te suena a ti, mi querida Katy? ¿Qué es la demanda activa? Pues, justamente, perdóname, Katy. Sí, justamente esto. Pues, sí, hay personas que hoy en día lo están solicitando de estos servicios. Y a mí me parece que sí, pues, ¿no? Sí, sí, están solicitando. Efectivamente, es aquellas personas que ya tienen esa necesidad. Entonces, lo vamos a ver. Pero antes de esto, vamos a entrar en algo y vamos a llenar esta plantilla. Y aquí viene una primera tareita que es la que está aquí. Los círculos cercanos. ¿Qué es el círculo cercano? Toda la gente que está alrededor tuyo, ¿no es cierto? Pues, amigos, familiares, padres, parejas, si es que es el caso. Y aquí ayuda incluso muchísimo hacerse un formulario para que tú puedas enviar a todos tus contactos. No necesariamente son clientes. Y, de hecho, es justamente para tener una diversidad de pensamientos que, mientras más heterogéneo sea el grupo, mejor. ¿Sí? Se puede crear un formulario. De hecho, esto vamos a ir, de hecho, esto vamos a cerrar para no hacernos líos. Y aquí, bueno, una de las primeras actividades a hacer que queda como deber para la otra semana que vamos a revisar es que tú hagas un formulario, ¿no es cierto? En el que cuentes a tu círculo cercano de qué trata tu proyecto. Ah, pues, bueno, y antes de arrancar y para que nos escuche la audiencia, el proyecto en una, y eso es lo que también te había pedido. Dime en unas dos, tres frases máximo de qué es tu proyecto. Básicamente, mi proyecto es ayudar a las personas en general, al público en general, que solicite, pues, tal vez un servicio para crecer sus habilidades en el mundo personal. Y luego estas habilidades, a través de diferentes herramientas técnicas, incorporarlas en su mundo profesional. Y, pues, así surgir o alcanzar las metas que esta persona tenga propuestas, ¿no? Para alcanzar su éxito, porque el éxito es personal de cada uno. Entonces, básicamente es dirigir para que alcancen su éxito a través de habilidades personales que se puedan aplicar en su mundo profesional. Perfecto. Listo. Entonces, queda claro, ¿no es cierto?, que justamente vamos a hacer, o el proyecto en el que tú estás, es ayudar a las personas haciendo este coaching personal para luego jugarlo al tema profesional. Es decir, que vayan identificando su norte, qué es lo que realmente les apasiona y por ahí se lanzan, ¿no es cierto?, para que después no estén, y a veces pasa, ¿no?, que estén en un ámbito que después se dieron cuenta que no, que no les gusta, que no les llena y después nuevamente volver a empezar. Entonces, más bien, antes de empezar, arrancar con esto principal que es el tema personal. Perfecto. Nuevamente vamos a compartir la pantalla. Ya, en base a este contexto, ¿no es cierto?, vamos a generar un documento, puedes hacerlo manual, ¿sí? Y esto es lo que vamos a llenar esta información. Es decir, venir y pedir a las personas, persona, el nombre de la persona, qué perfil es, es un profesional, es un ama de casa, es un estudiante, ¿qué es? Sí, y qué feedback te da, sea positivo o negativo. No vamos a influir en la respuesta. No es que te dice, no, es que yo no lo veo para nada, pero ¿qué estás haciendo? Si a mí ni me llama la atención. Y no es que tú le vas a querer ese rato convencer, no, es que a mí no es que sí. No, lo que te diga en ese momento, lo pones. Si es que es negativo, lo ponemos menos uno. Si es que es positivo, pues lo ponemos más uno. Sí, esto lo puedes hacer. Mientras da más personas mejor, aquí está hasta 15. Dice, genial, mientras más lo hagas, te juro, esto va a ayudar a que tengas, incluso se te abran nuevas oportunidades para incorporarlas en el proyecto o hacer cambios dentro del proyecto. Sí, o a su vez puedes generar un documento en Google Docs y llenar un par de preguntas como, por ejemplo, ¿qué te parece el coaching tal? Y ahí, ¿te gustaría, no te gustaría? Cosas muy, dos preguntas, dos o tres, diciéndoles pues que te digan el feedback, ¿no? Y esa información lo ponemos acá. Esto en el círculo cercano, ¿sí? Y revisando en forma general, ¿qué nos dice el círculo cercano? Este, es el primer tanteo, es como decir, de manera informal, ir viendo cómo está ese proyecto, cómo ve la gente ese proyecto al cual yo me voy a involucrar, ¿no es cierto? Este, como decía, perfiles mientras más dispares mejor, el feedback siempre desde el inicio va a ser oro puro, lo que te diga la gente, eso te va a ayudar de alguna u otra forma. Vamos con el otro punto que es Google Trends. Y aquí vamos a ver con Google Trends, para esto vamos a abrir una nueva pantalla, donde nos metemos. Y esto es fácil, ¿no? Debemos poner solo Google Trends, esta es una herramienta, de hecho lo hemos hablado en el podcast. Les voy a dejar también en las notas del programa, información sobre esta, pero aquí, bueno, nos metemos directo. Google Trends es una otra herramienta de las millones que tiene Google, gratuita, en el cual tú vas a ver tendencias, de hecho trends en inglés es tendencias. Y vamos a ver un término muy general, ¿cómo crees que tu cliente buscaría tu producto? Yo creo que a partir, pues, del bienestar, de la salud, por eso quería que estas palabras sean claves dentro del sistema de analítica web, ¿no? ¿Quieres poner bienestar personal? Sí, podría ser. Ok, vamos a intentar con bienestar personal. Ojo, aquí hay que entender varias cosas. Esta herramienta te permite hacer varias, incluso comparativas. Aquí yo puedo ir aumentando más palabras, ¿sí? Dime alguna otra que te venga a la mente para hacer de una vez una comparativa. Sí, coaching. Pero así, en seco, coaching, porque hay muchos coaching. Coaching, es que justamente el coaching que trabajo yo es coaching de bienestar y de salud, aunque también se podría llamar como coaching de vida, ¿puede ser? Vamos a poner coaching de vida, ¿ya? Justo acá hasta me sale terminado. Perfecto. Y aquí, si venga, aquí me sale en azul, y aquí tengo una gráfica en azul y otra en rojo que es coaching de vida. Perfecto. Otras, aquí puedo aumentar más. Bueno, mientras más, se va a hacer más difícil entender el gráfico. Pero vamos con esta parte de aquí, donde me dice, ¿a qué lugar quiero investigar? ¿Puedo ser todo el mundo? O sea, si es que yo quiero lanzar algo que sea escalable, que pueda grabar los videos y que llegue a todo el mundo, pues puede ser un análisis todo el mundo. O veamos en Ecuador. ¿Tus servicios van a ser, me imagino, presenciales? O sea, es decir, personalizados, una persona te pide tus servicios y tú le das en ese momento por Skype o por, ¿así va a ser? ¿Esa es la temática? Ajá. De hecho, justo estaba averiguando toda esta parte del análisis de mercado. Y sí, la tendencia es hacer estos servicios de coaching a través de Skype o cualquier otra aplicación que nos sirva. Ok. ¿Qué país te enfoca más? ¿Quieres que lo hagamos en Ecuador o tienes alguno en particular? No, de momento Ecuador está bien porque es un lugar cercano y me puedo acoplar. Excelente. Entonces, arrancamos, claro, analizando aquí, como decíamos. Ahora, hay otro tema que es el tiempo. ¿Qué tiempo quiero yo el análisis? Aquí, por defecto, me trae el último año, o sea, los últimos 12 meses. Entonces, siempre es importante ver unos 5 años atrás, ¿sí? Para ver cómo va la tendencia del mercado. Esto nos da una mejor proyección. Entonces, mira, tengo yo aquí en azul, que de alguna manera es lo que más busca la gente, bienestar personal. Esto ya me da una indicación. Si hay búsquedas, no hay tanto. De hecho, más ha habido en el 2019 y ha habido un pequeño pico acá en azul, veamos, por el 2020. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer yo una y tú de aquí está las réplicas nuevamente para buscar más información. Entonces, vengo acá y pongo aquí la palabra. Pues, puse bienestar personal. En forma general, ¿qué puedo decir? Pues, yo diría que es como cíclico, bien cíclico. Hay meses que buscan, hay meses que no buscan. Entonces, esas observaciones que yo veo en el gráfico, las voy poniendo y, pues, yo diría que incluso bienestar personal tiene más impacto que coaching de vida. Es decir, la gente busca más como bienestar personal que coaching de vida, ¿sí? Pero está por ahí. Igual, no diría que es una tendencia, yo diría un poco más estable. Más bien, no diría creciente. De hecho, aquí tiende un poco a la baja. Acá en el Ecuador, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a ir incorporando acá. Entonces, podríamos, yo le podría poner que sí es positiva esta búsqueda. Es asimétrica o, digamos, cíclica mejor. Cíclica en el tiempo. Mejor que, mejor, mejor que la otra palabra era coaching de vida. Exactamente. Entonces, pongo acá, coaching de vida. También lo voy a poner en positivo. Y aquí, claro, era mejor que coaching de vida, ¿no es cierto? Y así yo puedo pensar un poquito más y aquí analizar diferentes tipos de frases. Que, ojo, esto a la larga ya en un proceso posterior nos ayudan para aquellas frases clave y poner estas frases clave con keyword long tail. Es decir, mucho más largas. Disculpen que ocupe un poco términos más complejos. Pero es que esto se aplica para el SEO de la página. ¿Qué quiere decir? Que la página que tú vayas a crear a futuro tenga estas palabras, estas frases claves que tú, de hecho, has hecho una investigación antes para que entre acá. En todo caso. ¿Qué otra cosa más podemos ver? Aquí hay un desglose comparativo entre regiones. No me trae muchos resultados aquí. ¿Esto qué quiere decir? No necesariamente que no hay búsquedas. Sino que lo que me dice es que no hay suficientes, ¿sí? Y pues esto es una pena. No podemos seguir avanzando más en coaching de vida. No tengo por región ni consultas relacionadas al respecto. No me trae. Pero por eso es lo importante de revisar. ¿Qué otra cosa más? Más opciones, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Pues aquí están todas las categorías. Aquí es importante también de pronto segmentar porque hay ciertas palabras como, por ejemplo, frozen. Frozen de por sí es la película y frozen también es el hielo. Entonces, este ejemplo pongo yo siempre para que nosotros podamos identificar bien que no hay una mezcla de términos. Y nos viene bien de pronto utilizar tipos de categorías. Si estamos hablando de negocios, podemos ubicar, por ejemplo, que hay una acá de, claro, empresas e industrias o finanzas. Donde ahí de alguna manera trato de sesgar y no mezclar búsquedas de otras palabras que pueden ser parecidas. En este caso no aplica, pero comento, ¿no? Y aquí puedo ir poniendo más comparativas. En todo caso, nos quedamos con esta información de que si hay búsquedas. ¿Esto nos ayuda a qué? Por ejemplo, decir, ah, mira, en... Que no me carga aquí la fecha. Aquí sí me carga. Por febrero o por enero, posiblemente justo inicios del año, la gente busca. Incluso entre febrero, que no me sale exactamente aquí, no me carga porque le paso el cursor. Ahí. Ahí, perfecto. En marzo también tengo búsqueda. ¿Esto también para qué me sirve? Es decir, ah, bueno, quiero lanzar mi proyecto. Pues voy a lanzar en estas fechas en que hay búsquedas. Hay más búsquedas. Esto me ayuda un poco a entender el comportamiento del consumidor. Incluso para hacer lanzamientos de alguna promoción, de alguna oferta de algo. ¿Listo? Esto, bueno, la idea de aquí, y queda como otra tarea, es meterse a esta aplicación. Como vemos, es gratuita. Te puedes loguear con tu usuario de Gmail. No necesariamente y te trae la información. Y aquí, imaginación al poder. Todas las frases claves que estén relacionadas o pensando, incluso el tema del círculo cercano, también podría ser que cuando yo pregunte a estas personas, pues, ¿y cómo buscarías el producto, el servicio? Entonces, de pronto ni te imaginas la forma como lo hace. Aquí también hay que tomar en cuenta que yo puedo poner con preposiciones o no. La gente varía mucho la forma de búsqueda. Y cada una de ellas son diferentes búsquedas. Se van aumentando. Ya vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, hasta ahí dos tareas. Una, la del círculo cercano, ¿sí? Que es lo que vamos a llenar acá con el feedback. Mientras más información, mientras da más gente mejor. Aquí en Google Trends revisamos la evolución del mercado. De alguna manera lo estamos poniendo positivo porque, si bien es cierto, no hay tantas búsquedas, pero está como más recurrente que acá. Por ejemplo, en el 2019 no ha habido mucho. Acá hay ciertos picos, ¿sí? Que nos quedamos con eso. Hay otras tendencias que de pronto se ve así, una gráfica que sube, ¿sí? Ahí diríamos claramente está a la subida, ¿no? Pero posiblemente nos falta hacer más análisis. Por temas de tiempo no lo vamos a hacer todas las que quisiéramos. De hecho, por eso esto queda como tareas, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más debemos ver aquí? Es Google Ad Planner. Bueno, que en este caso ya no se llama Ad Planner, sino se llama Google Ads. ¿Ya? E igual, bueno, aquí lo que sí necesitamos, cerramos esto porque ya dejamos, vamos a, con Google Ads, vamos a entrarnos. Igual, es otra herramienta de Google que nos permite hacer campañas publicitarias. No vamos a hacer una campaña publicitaria ahora, pero vamos a utilizar una herramienta dentro de Google Ads para validar la cantidad de demanda activa. Es decir, la cantidad de búsquedas de esas frases que yo estoy identificando, que ojo, en base a la primera yo podría tener más búsquedas, ¿no? Y mientras más búsquedas, más especializadas, mejor. ¿Ya? Entonces, bueno, pues nos metemos a Google Ads. Ya, y pues aquí, a ver, permíteme, voy a minimizar esto. Y vamos a acceder. Aquí sí hace falta que tengas tu usuario de Gmail registrado. ¿Sí? Ah, mi batería está baja. Ver, perfecto. Ya alcanzamos. Listo. Entonces, venimos acá. Y nos venimos a esto que dice herramientas y configuración. Dentro de herramientas y configuración, en la parte de planificación, tengo algo que se llama planificador de palabras clave. Y, pues, aquí pongo las palabras clave que quiero. Entonces, aquí nuevamente puedo copiar. ¿Cuáles eran? Era bienestar. Salud. Oh, bienestar personal, sí. Sí, ya. Y la otra era... Y veamos, obtener resultados. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí, mira, si yo amplio esto, me salen las dos frases. Y me dice, mira, búsquedas mensuales. Claro, acá también tengo la posibilidad de ubicar. Aquí, por defecto, lo tengo en Ecuador. Pero esto vale para cualquier tipo de países o aumentar los diferentes países a donde yo quiera enfocar. Como estamos enfocándonos netamente en Ecuador, lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Y, ¿qué me dice? Que tengo de 10 a 100. De 10 a 100 búsquedas mensuales. Es decir, 100 personas mensualmente están buscando bienestar personal. 100 personas están buscando coaching de vida. Entonces, ¿qué hago yo? Lo mismo que identifiqué aquí estas frases. ¿No es cierto? Las pongo aquí y pongo, en este caso, 100 búsquedas. 100 búsquedas. Y, pero ojo, Google me dice, mira, yo estoy interpretando que tú me pones estas, pero yo te doy más ideas de gente que sí, que está buscando de otra forma, de hecho, es otra forma de validar más expresiones. Y aquí me sale algo de supercoaching. Yo nunca ni me hubiera imaginado. Supercoaching, bienestar, es lo que les comentaba. Nosotros pusimos bienestar personal cuando hay gente que dice, bienestar del personal. O coaching, coaching vida. Supercoaching, Raymond Samso. Me parece que esta es una persona que maneja ese tema, ¿sí? La gente busca por ahí. Mira, bienestar personal y social. Y todas estas voy sumando. Entonces, el objeto es que, y aquí, si es que yo amplio, si yo bajo, te da una serie, aquí, bueno, incluso te muestra 100 de, uno de 38 páginas, pero te muestra 100. Tú puedes tranquilamente aumentarle acá para que una sola página te muestre más resultados, ¿no? Entonces, bueno, significado del life coach. Aquí, ojo, hay que entender muy claro de que no debemos confundir las búsquedas de pronto de gente que esté estudiando, que es el coaching, y que no es mi público objetivo. Mi público objetivo es gente que quiere utilizar el servicio. Entonces, aquí hay que ir validando cuáles me van a servir y cuáles no. De las que me sirvan, pues, agarro el promedio. Y, ojo, esto va sumando. Es decir, que yo acá hasta ahora tengo 200 búsquedas mensuales con estas dos palabras. La tarea aquí es que agarre todas estas palabras que yo considere que forman parte de aquella búsqueda, de aquella gente que sí está buscando en utilizar el servicio, ¿ya? No que sea de pronto competencia mía o gente, como digo, en el área de educación que está aprendiendo, sino que quiere ya utilizar el servicio. Esto lo tengo que ir puliendo para que estas frases las vayamos poniendo acá, ¿sí? Y todo esto va sumando. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, hasta aquí, que hay 200 personas, 200 personas haciendo las búsquedas mensuales. Es decir, gente que está necesitando, si hemos identificado que estas son las frases, es gente que está necesitando mis productos y que si yo hago, yo tengo mi página web súper bien montada, tengo mi, con las frases clave, con los servicios bien pulidos y pueden tranquilamente llegar a mi página, llegar a mi blog, enterarse quién soy y después contratar mis servicios. Eso es otra cosa que ya iremos hablando a futuro. Pero en todo caso, ya tenemos algunas claves, sobre todo cuantificar, y esto es oro puro, estamos cuantificando la cantidad de personas que están en Ecuador buscando este servicio, ¿sí? No sé si ahí tienes alguna inquietud, mi querida Katy. No, no, todo muy claro. Y de hecho, sí, justamente, pues, las gráficas que mostrábamos al principio en Google Trends me parece muy interesante porque se veía, pues, claramente que en esta época, puede ser por la crisis que estamos pasando o la situación que estamos viviendo, que las personas solicitan más de este tipo de servicios, ¿no? Por supuesto. De hecho, eso es lo valioso de ver cómo está la tendencia, ¿no? Qué búsquedas se han visto. De hecho, era interesante ver cómo servicio a domicilio se disparó increíblemente y era producto de la pandemia, ¿no? Entonces, eso también, ojo, importante revisar las tendencias, por eso que se aún han cinco años al menos, para que no sea un tema coyuntural como el COVID, que esto movió muchas cosas, pero después nuevamente algo irá de alguna manera a la normalidad, ¿sí? O no plantearse ideas o lanzar algo solo en función de una gran ola que después va a bajar, sino que más bien debemos enfocarnos en tendencias más marcadas en el tiempo, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, y aquí va, pues, la otra tareita que te comentaba, es llenar esta información. Mientras más información, ojo, no cualquier tipo de palabra. Identifiquemos bien, por ejemplo, hay alguien que decía, ¿qué es coaching? Pues, esa, no sé si me va a interesar. Alguien que esté buscando qué es coaching. Lo dejo a tu criterio porque, claro, tú eres la persona que vas a ir conociendo un poco al cliente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van necesitando? En todo caso, esta información hay que ir llenando acá y al final tendré un total de demanda activa, que esto ya lo iremos llenando en el informe total que hagamos del análisis del mercado. Después, la próxima semana veremos análisis de competidores, que iremos llenando estas preguntas y tiene mucho que ver con este tema de las fuerzas de porno. Regresemos nuevamente al Google Ads y ahora ya para terminar vamos a revisar algo que es las audiencias de Facebook, que a la larga lo que me van a permitir es ver la demanda pasiva. Hasta yo entrar acá, quisiera, mi querida Katy, que me cuentes qué es para ti la demanda pasiva o qué tú interpretas como demanda pasiva. Pues me parece que son, la demanda pasiva, pues estos clientes indirectos que de alguna manera tratan de ver o justamente se les aparece la promoción de este servicio y pues tal vez les dio curiosidad y entraron, pero realmente no están interesados en el servicio, solamente están enfocados en, no sé, les llamó la atención o tal vez sí les interesa el tema, pero no necesariamente quiere decir que van a solicitar el servicio o se van a meter más de lleno, sino que simplemente les interesa ver de qué se trata. Esa me parece que sería la demanda pasiva. Sí, un poco. En realidad la demanda pasiva es aquellas personas que cumplen el perfil de tu cliente, pero que no necesariamente te han buscado, ¿sí? Y ya vamos a ver un poco el detalle. Para esto nos vamos a meter al business de Google, perdón, de Facebook, para ver las audiencias de la, bueno aquí, esto por lo general te maneja alguien que tenga ya una cuenta publicitaria. En este caso solo para el experimento vamos a entrar a otra parte. Esta se utiliza para hacer campañas de manera más profesional en Facebook, ¿no? O aplicar el típico botón promocioname a cada rato, que es súper ineficiente, pero que mucha gente lo ocupa. En todo caso, vamos a entrar aquí igual, como hicimos antes, utilizar un pequeño utilitario de esta herramienta para ver la cantidad de la audiencia. Entonces aquí sí, igual voy a necesitar información que me facilites, ¿no es cierto? Vamos a ver, primero yo voy a ponerle, ¿qué nombre le ponemos a tu audiencia? A tu nicho de mercado. No sé cómo podríamos ponerle al nicho de mercado exactamente, pues, no sé, servicios de coaching más o menos así podría ser. ¿O personas que deseen coaching? Personas que deseen coaching, ajá. Ya, perfecto. Ellas ya definimos que van a estar acá en Ecuador, ¿no es cierto? Entonces aquí yo puedo definir Ecuador. Listo. Puedo definir más lugares o de pronto hasta ciudades en específico. Vamos a plantearla de forma general en Ecuador. ¿De qué edad a qué edad son las personas que necesitarían tus servicios? Ahí es donde vamos a poner un poco el nicho de mercado, o sea, tu avatar, ¿no? Pues más o menos yo creo que desde los 18 hasta los 40 puede ser que es la audiencia que he visto que aparece en Facebook. Ah, pero, pero que necesiten, no los que están en Facebook, los que necesitan tus servicios. Sí, igual, igualmente. Yo creo que de los 18 a los 40. ¿Los 18 tiene dinero para pagarte tus servicios? Bueno, esa pregunta no me la había hecho. Ya, una cosa que es súper interesante hablando de esto es que cuando uno va a validar una idea de negocio es que primero valide que haya interés, otra, que haya interés en pagar y otro que estén dispuestos a pagar, ¿sí? Entonces ahí puede ser que gente que esté interesada, pero no esté interesada en pagar. Y peor, o puede ser que esté interesada en pagar, pero no tiene para pagar, ¿ya? Entonces esto es importante. Ahora, bajo este contexto nuevamente te reformulo la, ¿qué edad, entre qué edad la planteamos? Pues bajo ese contexto, pues creo que desde los 25 hasta los 40 mismo. Ok. Aquí como vemos podemos segmentar muchísimas cosas, ¿no? Entonces quiero que vayan viendo acá este valor de aquí, este valor de aquí va a ir cambiando conforme yo voy. Ahorita me dice 5.500.000 personas, ¿ya? Pero ¿qué he hecho? Solo personas de Ecuador, que viven en Ecuador, que están en esta edad. ¿Hombres, mujeres, solo mujeres, solo hombres? Los dos, los dos. Voy a tratar de enfocarme a los dos. Listo. Ahora, aquí es donde, aquí cuando yo puedo hacer una segmentación detallada, es donde yo, entra la magia de esta herramienta, donde yo puedo, Google, perdón, Facebook sabe muchas cosas. Cuando yo le doy me gusta, cuando comparto algo, cuando le pongo datos en mi perfil, sabe muchas cosas de mí. Y dentro de esto, pues, hay datos, vamos a poner aquí, tengo datos demográficos, tengo intereses y tengo comportamientos. En forma general, revisemos para que no se haga muy largo el tema, pues, puedo decir el nivel de educación, si son preparadas, si no son preparadas, qué nivel tienen. Este, bueno, entidad financiera básicamente aplica para los Estados Unidos. Acontecimientos importantes, pues, si están de aniversario, si están de cumpleaños, esto, por ejemplo, si yo me dedico a hacer fiestas de cumpleaños, me viene perfecto. O sea, si están lejos de casa, nueva relación, nuevo empleo, si están recién casados, o son padres, incluso aquí ayuda muchísimo para aquellas empresas que están dando servicio a estas personas, queda muy bien. Entonces, vamos a bajar un poquito, porque a veces esta herramienta no nos ayuda mucho la visualización. Pero bueno, en fin, ¿qué más tengo en acontecimientos importantes? Bueno, relación también. Si está divorciado, si está casado, si está soltero. Trabajo, en donde trabaja puedo poner diferentes sectores, cargos. Bajo este contexto, que de alguna manera, por el tiempo lo estoy haciendo muy rápido, ¿hay algún dato demográfico que te interesaría puntualmente llegar? Pues, podría ser... Podría ser las personas que están emprendiendo, ¿se podría hacer esto o no se podría hacer? Sí, bueno, vamos a ver, aquí hay las personas que van a emprender. Y aquí hay otra manera de, si yo pongo emprender, me sale, por ejemplo, emprendedores. ¿Qué me dice? Acá al lado derecho tengo donde dice intereses, no le muevo mucho porque si no esto se quita. Dice, negocios e industria y personas que han expresado interés o les gustan páginas relacionadas con emprendedores. Entonces, ¿tú te enfocarías a emprendedores? Pues, vale, podríamos poner aquí. Igual, a ver qué más tenemos, ¿no? Personas que le han dado intereses a revistas de emprendedores, puede ser. Ya, entonces, vayamos viendo cómo va cambiando, ¿sí? De lo que estaban, 5 millones bajó 1.100.000. Puede ser que, como para una primera aproximación, ojo, cuando se va a hacer una campaña en Facebook, tiene que ser esto mucho más detallado, ya sea la segmentación. Pero, para tener una idea, decir, a ver, yo me quiero enfocar a todos los emprendedores que están justamente en esta fase de por dónde arrancar, y quiero primero trabajar en su parte personal luego para que emprendan, pues puede ser. Entonces, puedo decir, ah, entonces, este numerito de aquí es el que vamos a copiar. 1.100.000 personas. Ah, y otra cosa también, es que yo me copio las características de la audiencia, ¿no es cierto? Estas características de la audiencia, pues las pongo aquí. Listo. Pues aquí tengo, como decía, puedes coger criterios demográficos, de comportamiento, de intereses. Ya, aquí hemos hablado por intereses, por eso incluso te sale, ¿no? De comportamiento por intereses. Vamos a ampliar esto, que no se nota. Sí, y son aquellas personas que están, vamos a ver, en Ecuador, ¿sí? Edad entre 25 y 40, personas que tienen estos intereses, ¿sí? ¿Cuánto me da este total? Pues un millón, como habíamos dicho, 100.000. Ya, y con esto, en forma muy rápida, pero de manera muy práctica, obviamente, hemos revisado desde, bueno, hacer este análisis de círculos cercanos queda pendiente, para que tú la próxima semana nos traigas esta información detallada acá. De hecho, aquí se habilita, te voy a habilitar este enlace de este, de este formulario para que tú lo llenes directamente aquí, y pongas aquí la información, y solo la otra semana echemos un vistazo en general, ¿sí? Aumentar el Google Trends, en Google Trends las tendencias, cómo está el mercado, cómo están las búsquedas, si han precipitado las búsquedas, han bajado las búsquedas. Entonces, ahí es cuando voy contestando si el mercado está en crecimiento, está verde, está comenzando, o está en declive, la gente ya no busca eso, me ayuda muchísimo, ¿no? El tema de Google Trends, aquí ir poniendo las diferentes frases que pueda ir consiguiendo. ¿Qué más tengo con Google Ads? Ver la demanda activa, y aquí, de hecho, más bien le voy a poner demanda activa, ¿ya? Es decir, las personas que ya están buscando de una u otra forma los servicios que yo les puedo otorgar. Es decir, en Google tengo por un lado demanda de gente que está buscando algo, y yo que voy a estar con la oferta. Entonces, si yo logro machear o unir mi oferta con la demanda, pues ahí tendré un buen impacto, ¿sí? Y al final hemos visto en las audiencias de Facebook, que igual esto es para la demanda pasiva, que es gente que está ahí, que tiene las características que cumplen con aquellas personas a las cuales yo les puedo ofrecer mis servicios. ¿Que han buscado o no? No lo sé, porque están dentro de Facebook, pero que yo si llego con una buena campaña, que genero varias estrategias de Inbound Marketing, bueno, en fin, muchas cosas que se puede aplicar después, puedo llegar y darme a conocer a este grupo, es decir, a un millón sin mira acá en el Ecuador, de personas que son emprendedoras y que les puede interesar mi coaching, ¿sí? No sé si hasta ahí, y bueno, con eso hemos revisado de forma muy práctica y rápida, en honor al tiempo, el análisis del mercado. Así que tus comentarios, mi querida Katy, estamos casi ya por terminar. Pues nada, muchísimas gracias Katy por toda esta información, información valiosa. Te comento que justo yo he estado haciendo un curso de analítica web y pues más o menos sí entiendo cómo va la dinámica, pero claro, créeme que al principio cuando lo analizaba o antes de saber esto, pues para mí era un mundo totalmente desconocido y estas herramientas son muy, muy importantes a la hora de lanzarnos en la parte o en el servicio digital, ¿no? Que es lo que se está dando hoy en día, así que nada, muy contenta. Genial, genial. Y bueno, quedan planteadas las tareas, por eso me decías, estoy con tareas y yo te voy a poner más tareas, pero tareas que te van a ayudar. Es súper importante que lo hagas a conciencia, que revises con mucha objetividad lo que estás haciendo, hemos visto ya el marco general. Y en la próxima clase veremos análisis de la competencia. De hecho, ahora revisa, lo primero que tienes que hacer es googlear. Pon, como que ponte en cambio en el personaje del usuario, del cliente tuyo, para tus servicios, ¿qué otras cosas encontrarías para qué? Ya vamos a ver, vamos a llenar otra cosa que se llama las cinco fuerzas de Porter para identificar a la competencia claramente, medir esas fuerzas. Yo voy a arrancar, me refiero a ti, ¿no? Voy a arrancar este producto, ¿no es cierto? Estos servicios, entro al mercado a competir. ¿Con quién estoy compitiendo? Por eso, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor? Bueno, en fin, ya vamos a ir revisando muchísimas cosas. Y pues bueno, en todo caso, ¿no tienes alguna otra duda o inquietud? Por ahora no, todo lo tengo muy claro. Excelente, de eso se trata. Y espero que también a la audiencia, ya saben, bueno, las personas que nos están escuchando en podcast, les invito a que nos vean en YouTube, que ahí va a estar grabado porque estábamos haciendo de manera, como se llama, visual, el tema de revisar las herramientas, las plataformas. Y seguramente haremos después todos este programa que va a constar de ocho episodios. Los vamos a sacar en directos. Ya les iremos avisando para que también en otras redes sociales se vayan enterando de cómo pueden diseñar su propia estrategia de marketing digital en base a una estructura, que es una metodología súper probada, que es análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Llevando esta estructura, pues vas a tener un diseño de una estrategia realmente personalizada a tus intereses. Y claro, de aquí el reto también, esto recién estamos arrancando, el reto de ejecutar es un reto aún más fuerte que el propio diseño como tal. Pero bueno, eso iremos hablando ya al final en el tema del plan de acción. Y pues nada, mi querida Cati, nuevamente gracias que dan las tareas pendientes. Nos vemos el próximo lunes. Y también gracias a la audiencia por estar ahí. Compartan también esto que vamos a sacar, que estamos sacando, para que mucha gente más también sepa cómo diseñar sus estrategias de marketing digital. Bueno, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo, mi querida Cati, también un fuerte abrazo para ti. Y que tengan un excelente, excelente semana. Chao, chao. Igual, saludos, chao. Y con eso terminamos la fase de análisis del mercado. Súper importante. Estamos arrancando, es la primera sesión. No se olviden, todos pueden hacer junto con nosotros la estrategia de sus negocios. Ya quiero ver todos los emprendedores haciendo su estrategia. No se olviden de etiquetarnos con los hashtag, yo creo mi estrategia y el hashtag, mi estrategia digital. Recordar también que esto se va a retransmitir en Facebook a las 6 de la tarde y en YouTube a las 7 de la noche. No se lo pueden perder. Y recordar nuevamente, inscribirse para que les llegue por correo todos los enlaces de las 8 sesiones que vamos a tener. Si por ahí alguien se pierde, ¿no es cierto? Dentro de katiaman.com slash estrategia lo pueden hacer. Igual van a quedar en las notas del programa. Así que, pues nos vemos. El día de mañana tenemos una fabulosa entrevista que no se la pueden perder. Un maravilloso lunes.